¿Qué es la tonalidad de piel? 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 Sí, sí. Bueno, le puedes poner un poquito de gloss, pero pues la idea es que no se vea el maquillaje del labio. Ya cuando metemos el brillo, pues se destaca más. Entonces, entre más mate pueda quedar, pues mejor. Ok. Entonces, acá está el otro cambio y ahí es donde podemos apreciar la diferencia. Entonces, en ella sí se ve el chocolate y acá en verde se ve más sutil. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para este tipo. Exacto. Entonces, cuidar mucho, no porque tu labial diga nude, quiere decir que sea tú nude, ¿no? Sí, exactamente. Tu piel es única, su tono es único, entonces tienes que encontrar un labial que haga match con tu piel. Exacto. Digo, acá se ve también bonito el color, pero se nota que no es el natural. Claro. Entonces, es lo que deben tener en cuenta. Vamos a pasar a uno más, vamos a desmaquillar y nos vamos a ir a otro. Por ejemplo, aquí lo que me preguntabas de las tonalidades, los dos son como gamas de cafecitos o de chocolates, pero este es un poquito más claro. Ok. Entonces, esto también nos vamos a basar en ver el tono de nuestra piel. Morenos, hay pues morenos claros, hay un moreno más intenso. Vamos a procurar que vaya a la par con el tono del labial. Ok. Ahora, ¿será que nuestro tono natural, a veces nuestros labios son o muy pálidos o muy rojitos? Uh-huh. ¿Me tengo que guiar de eso o decir no? O sea, no importa, a lo mejor un día que yo hice mucho ejercicio, me pasa que mis labios se ponen rojitos. Yo creo que por la sangre o la circulación. Fíjate que sí. ¿Qué he decidido en esos casos? Lo que pasa cuando tenemos los labios ya como pigmentados naturalmente, cuando aplicamos a veces el labial, no se pierde el color de fondo. Claro. Entonces, lo que pueden hacer es maquillar con un poquito de base el labio y sobre eso ya aplicar el labial nude para que neutralice el color de fondo y entonces se vea el del maquillaje natural. Perfecto. Ahora me voy a ir a otro rosita. Este es como un gloss, pero ¿también es mate? Este también es mate. Ok. Entonces, pero es como más tono violeta que rosa. Ajá, se ve como rosadito medio, o sea, no es tal cual como un color piel. Exactamente. Este en las dos se va a ver muy, muy bonito. Como palo de rosa, ¿no? Como palo de rosa. Sí va a ver algunos tonos que en ambos tipos de pieles, de tonos de piel, va a alcanzar como la tonalidad nude, pero no todos, ¿eh? Es bueno, pero es bueno conocerlas porque así, si tienes duda, cualquier cosa, dices, bueno, este me acuerdo que me dijo Gina que es el tono neutral, que en este caso es como tipo palo de rosa. Exacto. Y siempre pruébenselos antes de comprarlos. Claro. Sí. Ahí está. Pedir que nos hagan una prueba, se ve súper bonito. Y ya nada más súper. Y se ve diferente. Ay, no, este no es. O sea, el otro se veía muy natural y a lo mejor este se ve un poquito más maquillado, pero natural. Más encendido y vean acá en Carlita. ¿Tiene sentido lo que dices? También en ella se ve totalmente, tiene sentido. Se ve más claro, se ve todavía más natural, en una piel más clarita, ¿sale? Este tipo de labiales se puede utilizar en cualquier situación de la vida, es algo para más diario. Hay mujeres que usan nude si usan, por ejemplo, sus ojos súper maquillados. Sí, correcto. A mí me gusta como para los maquillajes del diario que se vea muy natural y tal como dices, si vamos a cargar el maquillaje en los ojos, entonces procurar que los labios vayan más discretos. Sí, qué bonito. Y también se le ve muy bonito, tienes razón. Aunque es el mismo tono, a las dos pieles se le ve súper bien. Totalmente diferente. Así que ya saben los tips para elegir el labial nude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!